muy buenas bienvenidos sean todos o no vídeo de electro fix hoy les vamos a estar enseñando cómo utilizar la herramienta de hikariun tethered 1.1 para hacerle bypass sin cambios de número de serie vamos a comenzar ok mi gente aquí tenemos lo que es un equipo un iphone x en la versión ios 16.3 como ven tiene icloud lock tiene el número de serie original no se le ha cambiado nada a este equipo como ven pide icloud ven porque si no tuviera el número de serie original no va a pedir icloud te la tiró un error vamos a estar utilizando lo que es la herramienta de hikariun tethered la 1.1 lo que van a hacer primeramente es clic en enter on recovery ok primero obviamente lo tienen que registrar vamos a darle un enfoque vamos a darle aquí enter on recovery ok aquí el equipo lo va a reconocer que esta recovery y les va a abrir la aplicación de check ring bien sencillo no importa si en este procedimiento como exactamente como lo estoy haciendo esto es para poner el equipo en 10 fumo correctamente ok aquí siguiente en start y van a dar van a seguir el procedimiento bien miren qué sencillo hacen el procedimiento normalmente como siempre ahora lo que van a hacer es darle root mode ok a root mode ahora espera que el equipo haga el procedimiento lo que están viendo aquí que está haciendo el share break en la versión 16.3 ok ya el equipo fue exitosamente job break no se supone que ahora esperemos aquí que esto termine y les va a habilitar lo que es el petón de activate aquí van a ver que el equipo va a seguir con icloud y observen la magia esperemos a que tenga el icloud a que pida el icloud y le vamos a clicar en activate miren esto sin cambios de números de serie ni nada tiene su número de serie original y ya el equipo estaría activado mi gente observen esto el icloud login icloud facetime everything todo va a funcionar mi gente todo funcionando perfectamente una vez el equipo ya haya prendido si tiene un problema con lo que es loguearse en facetime o cualquier otro servicio de icloud lo que van a hacer es darle un restart al teléfono lo prenden y lo apagan de nuevo y ya el equipo va a funcionar vamos a verificar la versión que tiene en la kit 16.3 bien ya estamos aquí ready sin números sin cambios de números de serie ni nada lo que hace es que le hace un disable como al baseband para poder hacerle el bypass es más o menos como el bypass baseband como se hacía antes ¿me entiendes? este pero todo va a estar funcionando perfectamente no aquí no lo puede estar logueando en icloud para no tener que hacer revolu de estar logueando miento pero todo funciona mi gente todo funciona perfectamente los que les recomiendo se loguean en icloud después que se logueen en icloud apagan y prenden el teléfono y luego se loguean en facetime y en iMessage recomiendo que primero se logueen en iMessage primero se logueen aquí en iMessage y luego en facetime que viene siendo la aplicación de facetime que es esta y ya les va a funcionar perfectamente el equipo mi gente cualquier duda o pregunta o registro ya saben que es en ebypass.org o cualquier detalle es en el grupo de telegram bueno mi gente eso sería todo recuerden registrarse a la página web y por favor suscríbanse al canal y denle like que pasen muy buenas tardes